Estimados estudiantes, el día de hoy hablaremos del tema de metrado de cargas, ¿ok? Básicamente nos referiremos al tema de cuantificación de cargas de gravedad, ¿ok? Lo que venimos viendo de manera secuencial es, en este caso, todos los procesos que son necesarios realizar en una estructura, ¿no? Hemos visto el tema del predimensionamiento, por decir, ¿ok? Que era necesario para poder realizar el metrado de cargas, ¿no? Entonces, algo que es necesario, por decir, para realizar el análisis estructural, también es el tema de conocer las cargas, ¿no? Los diferentes tipos de cargas, y uno de ellos son las cargas de gravedad, ¿no? Las cargas vivas y la carga muerta, ¿no? Y también recordamos en esta clase, ¿no? A qué se referían la carga muerta y la carga viva, ¿no? La carga muerta es toda aquella carga que proviene, en este caso, de los pesos propios, de los elementos estructurales. Son cargas que van a permanecer durante el tiempo de vida, digamos, de la estructura, ¿no? Siempre presentes, ¿no? ¿Ok? Van a estar siempre presentes este tipo de cargas. Por otro lado, las cargas vivas son cargas que pueden ir variando en el tiempo, pueden moverse de un lado a otro, ¿no? Esa es la principal característica de las cargas vivas, ¿no? Su temporalidad en la estructura. Muy bien, ahora hablaremos de la clasificación de las cargas, ¿ok? En este caso de las cargas de gravedad, ¿no? En este caso, básicamente, podemos encontrar dos tipos de clasificación, ¿no? El primero es por su distribución en el elemento estructural y el segundo por el tiempo que están en una estructura, ¿ok? La primera clasificación, ¿no? Está referida a la distribución, o mejor dicho, a cómo las cargas están distribuidas en la estructura, ¿no? Entonces, podríamos tener por un lado cargas, en este caso, que están linealmente distribuidas, ¿no? Este tipo de cargas son aquellas que van a estar presentes a lo largo del elemento, ¿no? Por decir, podría ser un ejemplo de este tipo de carga el peso propio, ¿no? El peso propio es algo que va a estar presente siempre en el elemento estructural, ¿no? En toda su longitud, ¿no? Entonces, es un tipo de carga distribuida, ¿ok? Ahora, estas cargas pueden ser uniformemente distribuidas, o también podrían ser, o podrían tener algún tipo de variación, ¿no? De intensidad, ¿ya? Existe también esa posibilidad, ¿ok? Las unidades en las que se representan estas cargas puede ser en kilogramos fuerza por metro, o también en libras fuerza por pie, ¿no? O en newton por cada metro, ¿ok? Estas son las unidades de una carga distribuida. Y si seguimos dentro de esta clasificación de las cargas, por su distribución, ¿no? Vamos a tener también las cargas concentradas, ¿ok? Cargas concentradas. En este caso, son cargas que actúan en forma localizada, ¿no? En un punto determinado, ¿no? De la estructura, ¿ok? Por decir, como ejemplo de esto, podríamos tener, por decir, una viga, ¿no? A la que, bueno, o en la que se apoya un muro transversal, por decir, ¿no? Entonces, significa que este muro va a estarle imprimiendo una carga puntual, ¿ok? Una carga puntual porque es una carga localizada en un solo punto, ¿no? A diferencia de las cargas distribuidas que actúan en toda la longitud del elemento, estas cargas actúan de manera puntual o concentrada, ¿no? Pueden ser transversales al elemento o pueden ser también fuerzas axiales, ¿ok? Las unidades de este tipo de fuerzas o de cargas, en este caso, son unidades de fuerza, ¿no? Pueden estar en kilogramos fuerza, ¿no? O en newtons, por decir, o en libras, ¿no? ¿Ok? Esas son todas las posibilidades. Ahora hablaremos de la clasificación de las cargas, pero por el tiempo que están en una estructura, ¿no? Y estas, a su vez, se pueden clasificar en cargas permanentes o también conocidas como cargas muertas y las cargas vivas o sobrecargas, ¿ok? Entonces, las cargas muertas, como su nombre sugiere, son cargas que van a permanecer, ¿no? Durante la vida útil de la estructura, ¿ok? Y tienen poca probabilidad de variar en el tiempo. Esto se podría dar por algunas modificaciones o reforzamientos, tal vez, que pudiesen ocurrir en la estructura, ¿no? Provienen principalmente del peso propio de los elementos estructurales y también del peso propio de los elementos no estructurales, ¿no? En una estructura siempre vamos a tener ambos tipos de elementos, ¿no? Elementos estructurales y, por otro, elementos que no son estructurales, pero que de todas maneras suman carga, ¿ok? Eso es con respecto a la carga muerta, ¿no? O a las cargas permanentes. Y, por otro lado, tenemos a las cargas vivas o sobrecargas, también llamadas así. Entonces, este tipo de cargas, bueno, la principal característica de este tipo de cargas es su temporalidad, ¿no? Por ejemplo, un mueble que se encuentra acá en el segundo nivel de este ejemplo que estamos viendo podría cambiar de posición, ¿no? Y, por lo tanto, cambiar la ubicación en la que va a estar, digamos, cargando a la estructura, ¿no? O simplemente podría en algún momento alguien venir y retirar ese mueble. O, en el caso de las personas, por decir, las cargas de ocupación, ¿no? De las personas, estas también son circunstanciales porque una persona, pues, no se queda eternamente en un lugar, ¿no? Está en permanente movimiento. Entonces, podría cambiar de ubicación o simplemente retirarse de la estructura. Entonces, esa es la principal característica de las cargas vivas o sobrecargas, ¿ok? Para poder realizar el metrado de cargas de gravedad, ¿no? Debemos seguir algunas recomendaciones, ¿ok? Lo primero que debemos hacer, queridos estudiantes, es, en este caso, establecer las diferencias que existen entre una carga muerta y una carga viva, ¿no? Eso con respecto al tiempo, ¿no? Que permanecen las estructuras, perdón, las cargas en la estructura. Por otro lado, está la otra clasificación. Si se tratan de cargas uniformemente distribuidas o cargas concentradas o cargas puntuales, ¿no? También hay que tener presente qué tipo de carga es en lo que yo estoy metrando, ¿ya? Luego, debemos disponer de las cargas, de los datos, de las cargas unitarias, de los materiales, ¿no? Tales como el concreto armado, como la albañilería, ¿no? O de las losas, por decir, ¿no? Ustedes recordarán la clase de cargas y fuerzas estructurales, ¿no? En él habíamos visto, por decir, cargas unitarias de losas según el espesor, ¿no? Y eso también, obviamente, está en la norma técnica E020, ¿no? De cargas del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Luego, también debemos conocer el uso de la edificación, porque en función a eso, determinaremos el valor de la carga viva, ¿no? Y para eso, tendríamos que remitirnos a la norma técnica E020, ¿ok? Y en él vamos a encontrar, en este caso, una tabla donde vamos a encontrar estas cargas unitarias para las cargas vivas o sobrecargas, ¿no? ¿Ok? De acuerdo al uso. Por ejemplo, para las viviendas, la sobrecarga es de 200 kilos por cada metro cuadrado. Para oficinas, por decir, es de 250, ¿no? Y así irán variando según el uso, ¿ok? Lo otro que debemos saber también es entender la forma en que se transmiten las cargas, ¿no? Eso es algo básico, algo elemental que conozcamos para poder entender, ¿no? Cómo es que se da la secuencia, en este caso, de cargas, ¿no? Por ejemplo, debemos saber cómo se transmiten las cargas de una losa, a qué elemento, ¿no? Eso también va a depender del sistema estructural. Por decir, si se trata de un sistema aporticado, las losas transmitirán las cargas a las vigas, ¿no? Y las vigas transmitirán las cargas a las columnas, y las columnas a la cimentación y a través de la cimentación al suelo de fundación. Pero esto cambia si el sistema estructural es de albañilería. En ese caso, las cargas de las losas, ¿no? Las cargas muertas y vivas desde las losas se transmiten directamente a los muros. Porque ahí ya el elemento estructural es el muro, ¿ok? Y a través del muro ya a su cimiento corrido y al suelo, ¿ok? Entonces, debemos tener presente ese camino de cargas, ¿no? Para los diferentes sistemas estructurales, ¿no? También es importante manejar conceptos de ancho tributario, ¿no? También conceptos de área tributaria, ¿no? Para poder realizar los metrados de cargas en los diferentes elementos estructurales. Muy bien. De la teoría a la práctica, ¿no? Acá lo que tenemos es un ejemplo, ¿no? Para poder realizar, en este caso, el metrado de cargas, ¿no? Y para eso, lo primero que debemos conocer, así como estaba en las recomendaciones de la diapositiva anterior, es conocer, por decir, los pesos unitarios de los materiales, ¿no? Ahí está el peso unitario del concreto armado, 2.400 kilogramos fuerza por metro cúbico, el peso de la luz aligerada, en este caso, para un espesor de 17 centímetros, es de 280 kilogramos fuerza por metro cuadrado, los acabados o los pisos terminados, 100 kilogramos fuerza por cada metro cuadrado, ¿no? En lo que se refiere a la carga viva, el uso, dice, es de viviendas, ¿no? Es una vivienda. Entonces, en ese caso, corresponde una sobrecarga de 200 kilogramos fuerza por cada metro cuadrado, y también esto se reduce en las azoteas a la mitad, ¿no? O sea, 100 kilos por cada metro cuadrado, ¿ok? Muy bien, entonces, vamos a empezar a metrar, ¿no? En este caso, las cargas en lo que sería una losa, ¿no? Una losa, en este caso, una losa aligerada. Entonces, para metrar cargas en una losa, ¿no? Y previamente debemos entender que el metrado de cargas en losas aligeradas se realiza para un ancho tributario de 40 centímetros, ¿no? Que en realidad es un módulo, digamos, ¿no? De una sección, de una sección T, ¿no? Que se va repitiendo y se va repitiendo, ¿no? Esta sección T, en este caso, es resultado de el ancho de la vigueta, por un lado, que mide 10 centímetros, y la mitad de, digamos, del ancho de estos bloques que miden 30 centímetros a cada lado, ¿no? Entonces, la mitad sería 15 y 15, sumarían 30, más el ancho de la vigueta, que es 10, tendríamos un ancho tributario de 40 centímetros, ¿no? No es necesario que nosotros agarremos un ancho mayor, ¿no? Porque, como les digo, este es un módulo que se va a ir repitiendo y repitiendo, ¿no? Ok, entonces, eso, en primer lugar, ¿no? Tener presente que vamos a realizar el metrado por un ancho tributario de 40 centímetros. Muy bien, siempre, siempre en todo elemento estructural vamos a empezar metrando, en este caso, la carga muerta, ¿no? La carga muerta, en este caso, proviene, hemos dicho, del peso propio de los elementos estructurales y también de elementos no estructurales, ¿no? Entonces, en este caso, el peso propio de la losa lo determinaríamos multiplicando el peso unitario de la losa, ¿no? Por metro cuadrado, por el ancho tributario. ¿Cuánto nos resulta? 112 kilogramos por cada metro lineal, ¿no? Estamos metrando, recuerden, carga distribuida, carga que va a estar presente en toda la longitud del elemento como es el peso propio, ¿no? Ok, piso terminado. El piso terminado tiene un valor unitario de 100 kilos por cada metro cuadrado y también lo vamos a multiplicar por el ancho tributario. ¿Cuánto resulta eso? 40 kilogramos fuerza por cada metro, ¿no? Si sumamos estos dos valores, que serían los valores de la carga muerta, obtendríamos una carga distribuida de 152 kilogramos por cada metro, ¿ok? Ahora vamos con el tema de la carga viva, ¿no? La sobrecarga en viviendas es de 200 kilos por cada metro cuadrado por el ancho tributario. Estaríamos obteniendo, en este caso, una carga distribuida por cada metro de 80 kilogramos fuerza, ¿no? Y en las azoteas, bueno, lo único que cambia en este caso es la sobrecarga, ¿no? Porque todo el resto es igual, la carga muerta es igual, por decir, ¿no? Lo que cambia es la sobrecarga a 100 kilos por cada metro cuadrado y multiplicado por el ancho resultaría 40 kilogramos fuerza por cada metro lineal, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es realizar el metrado de cargas en vigas, ¿ok? En vigas de concreto armado, ¿no? Entonces siempre partimos por empezar metrando la carga muerta, ¿no? Y como primer valor siempre va a estar presente el peso propio de la viga. El peso propio es una carga distribuida, ¿correcto? Entonces, para determinar el peso propio por metro lineal, lo que debemos hacer es multiplicar el valor unitario del concreto armado, que es 2.4 toneladas por cada metro cúbico, o bueno, como en este caso, 2.400 kilogramos fuerza por cada metro cúbico por la sección del elemento, ¿no? ¿Ok? 0.30 por 0.50 metros. ¿Cuánto nos resulta? 360 kilogramos por metro lineal, ¿ok? El peso del aligerado es de 280 kilogramos por cada metro lineal, perdón, por cada metro cuadrado, disculpen, ¿no? Y eso lo vamos a multiplicar por el ancho tributario, ¿no? El ancho tributario es el ancho de la losa, que en este caso es resultado, digamos, de tomar las distancias medias, en este caso, a los siguientes apoyos, ¿no? De esa manera determinamos los anchos tributarios, ¿ok? Ahí en la imagen se puede ver que hacia un lado tenemos un ancho tributario de 3 metros, ¿ok? Y hacia el otro, la mitad, ¿no? En este caso, de... del ancho tributario total, que en este caso sería 2.025, ¿no? Entonces, la suma de ambos resulta del ancho tributario total. ¿Cuánto resulta eso? 1.407 kilogramos fuerza por cada metro, ¿ok? También consideraremos el piso terminado, ¿ok? El valor unitario ya lo conocemos, 100 kilos por cada metro cuadrado, ¿no? Y eso lo vamos a multiplicar por el ancho tributario. Pero acá hay una peculiaridad, ¿no? Cuando metramos acabados, nosotros vamos a metrar también considerando el ancho de la viga, ¿no? ¿Ok? Porque entenderán que sobre la viga también hay acabados, ¿no? Entonces, no podemos dejar de considerar eso. 532.5 kilogramos fuerza por cada metro sería el resultado, ¿no? Y si totalizamos las cargas muertas, sumaría un total de 2.299.5 kilogramos fuerza por cada metro, ¿ya? Para el caso de la carga viva, queridos estudiantes, vamos a multiplicar, ¿no? La carga viva en viviendas, o la sobrecarga, que es de 200 kilogramos por cada metro cuadrado, y eso lo vamos a multiplicar por el ancho tributario y al que le vamos a sumar el ancho de la viga, porque obviamente en este caso, ¿no? Estamos incrementándole el ancho de la viga, porque entenderán que sobre la viga hay acabados y también hay sobrecarga, ¿ok? O carga viva, ¿no? Y el resultado es 1065 kilogramos fuerza por cada metro, ¿ok? En la azotea, todo es igual, como siempre cambia solamente el valor de la carga viva, ¿no? Ya no es 200, sino es 100, ¿no? Todo eso según el Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma Técnica, E020, ¿ok? Ahora pasamos a ver el metrado de cargas en columnas, ¿ok? Entonces, para nosotros poder realizar el metrado de cargas en columnas, lo que debemos definir previamente es el área tributaria, ¿ok? El área tributaria, que en este caso se define únicamente tomando las distancias medias, digamos, medidas, o la distancia media que hay, ¿no? De la medida total que existe al siguiente apoyo, ¿ok? Ahí están viendo imágenes, por decir, cómo se ha definido el área tributaria de la columna que se encuentra en la intersección de los ejes B y 1, ¿no? ¿Ok? Entonces, por decir, la distancia que hay en este caso a la siguiente columna es de 720 en el eje X, ¿no? Entonces, la mitad se está tomando para el ancho tributario. Hacia arriba, bueno, está el volado de 3 metros, ¿ok? Eso también formaría parte del área tributaria de esta columna, y hacia abajo tenemos también, en este caso, la mitad, ¿no?, de la distancia que hay al siguiente apoyo, que sería la columna que se encuentra en la intersección de los ejes 1A, ¿no? Entonces, es 465 esa distancia. Bueno, esa distancia sería desde el borde del eje, pero resulta que la distancia media es, en este caso, 2025, ¿ok? Entonces, de esa forma definimos el área tributaria, es algo que debemos hacer preliminarmente antes de entrar a metrar las cargas, ¿no? Muy bien, entonces, para ya proceder a cuantificar las cargas, empezaremos a estimar los pesos, en este caso, como cargas concentradas, ¿ya? Esa es la peculiaridad de las, del metrado de cargas en columnas, ¿no? Las cargas ya no son distribuidas, sino todas son concentradas, ¿ok? Entonces, por decir, vamos a realizar ese metrado por niveles, ¿no? En el primer piso, consideraremos, por decir, el peso propio de la columna B1, ¿ok? Entonces, para eso, emplearemos el peso unitario del concreto armado, al que multiplicaremos, en este caso, por el volumen, ¿no? Por el volumen que tiene este. Entonces, por eso es que tenemos ahí un área, este, una columna donde está el área y también tenemos otra columna donde está la altura de la columna, ¿no? ¿Cuánto resulta eso? 2.074.08 kilogramos fuerza, ya no es por metro, es, recuerden, es carga concentrada, ya estamos concentrando las cargas, ¿no? También, vamos a estimar los pesos de las vigas que están transmitiendo sus cargas a esa columna y que están dentro de su área tributaria, ¿no? Igual, emplearemos, en este caso, el peso unitario del concreto y lo multiplicaremos por su volumen, ¿ok? El área sería la sección de la viga y la longitud que, en este caso, incluye el área tributaria, ¿no? Entonces, tenemos, este, un total de 1.161 kilogramos fuerza, ¿ok? La viga 1 del mismo modo, en el caso de las losas, también trabajaremos con su peso unitario, ¿no? Y lo multiplicaremos por el área de las losas, ¿ok? Y también obtendremos una carga concentrada, acá ya no es por metro lineal ojo, ya no es carga distribuida, lo mismo haremos con el peso del piso terminado, ¿no? Multiplicaremos el peso unitario, que es 100 kilos por cada metro cuadrado, por el área. El área es un poquito más porque incluye las áreas de las vigas, ¿ok? No se olviden, ¿no? Sobre las vigas también se supone, así como está el ejemplo, se supone que hay este, sobrecargas, ¿no? Sobrecargas y también acabados, ¿ok? Entonces, de esa manera es que estimamos los pesos por cada nivel y bueno, después calcularemos cuánto es el peso que lleva esa columna en el primer nivel, ¿no? Se supone que la columna en el primer nivel está soportando toda la carga de los pisos superiores, ¿no? Ok, en este caso, miren, estamos hablando de 3.506.92 toneladas, ¿no? Ok, perdón, kilogramos, disculpen, ¿no? 23.5 toneladas sería, ¿no? En los dos niveles, ¿ok? Ahora, en cuanto a la carga viva, ¿no? Calcularemos la carga viva en este caso para los niveles y también para la azotea, ¿no? Y de esa manera obtendremos toda la carga viva bien puntualizada. De esa manera se realiza el metado de cargas en losas, en vigas y en columnas. Muy bien, estimados estudiantes, como un resumen de toda la clase, ¿no? De todo lo que hemos aprendido hoy, podemos mencionar que hemos aprendido en primer término cuál es la clasificación de las cargas por su distribución en la estructura y hemos visto que podían ser cargas distribuidas y también cargas concentradas, ¿no? Esos dos tipos de cargas según su distribución. La otra clasificación era según su permanencia y ahí teníamos las cargas muertas y las cargas vivas. Las primeras son las que permanecen durante el tiempo de vida de la estructura. Las otras son aquellas que pueden variar con el tiempo, ¿no? Porque en algún momento pueden estar presentes y en otros no, ¿ok? En cuanto a la cuantificación ya de las cargas, nosotros debíamos conocer, en este caso, los pesos unitarios de los materiales, ¿no? En este caso, el concreto armado, de la bañilería y no solo eso, también conocer los pesos unitarios de los elementos estructurales, ¿ok? Tales como son las losas según su espesor. Por ejemplo, una losa de 20 centímetros de espesor, una losa aligerada, tiene un peso unitario de 300 kilos por cada metro cuadrado, ¿no? Entonces, eso hay que tener presente, ¿no? Para ya cuantificar, trabajamos con los anchos tributarios, que en el caso de la losa es un ancho tributario de 40 centímetros y en el caso de las vigas, pues, era un ancho tributario que es resultado de compartir, ¿no? los pesos de las losas entre la viga que estamos analizando y las, y la siguiente vigas, digamos, ¿no? De manera equitativa, ¿no? Porque estamos haciendo en realidad un metrado isostático, por eso es que asumimos que las vigas asumen de manera equitativa las cargas, ¿no? De las losas, por decir. Es por eso que asumimos que el 50% de la losa será soportado por una viga y el otro 50% por la siguiente viga, ¿no? ¿Ok? Todo esto, todo esto, bueno, en el caso de las columnas debemos definir, hemos dicho previamente el área tributaria, ¿no? Es muy importante porque todas las cargas que nosotros vamos a calcular es lo que está dentro de ese área tributaria y luego iremos concentrando, hemos dicho, ¿no? En el caso de las columnas las cargas son concentradas a diferencia de las vigas y de las losas que son cargas básicamente en todos los casos distribuidas. Pero no olvidar que también en las cargas, perdón, en las losas y también en las vigas podría, podría darse el caso en que haya una carga concentrada. No siempre vamos a tener solamente cargas distribuidas. Por ahí podría ocurrir que, por decir, tanto en el caso de losas como de vigas podría aparecer un muro transversal, ¿no? Que no sea paralelo a la viga y a la losa sino transversal. Entonces, esa sería una carga puntual, ¿correcto? Entonces, de eso se trata jóvenes todos estos temas y para qué sirve en este caso todo esto que nosotros hacemos es para realizar un análisis estructural, ¿no? Del elemento estructural, por decir, en el caso de losas, vigas. En el caso de las columnas, ¿no? Nos podría servir estos datos de los metrados de cargas para, por decir, predimensionar las cimentaciones, ¿ok? Teniendo en cuenta que las cimentaciones se predimensionan para cargas de servicio, ¿no? Y también nos podría servir para el diseño porque en el diseño también, bueno, trabajamos con cargas amplificadas pero igual siempre partiendo de las cargas de servicio, ¿ok? Entonces, eso es referente al metrado de cargas sin elementos estructurales. Gracias. 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 Gracias.